Tres cajas llenas de medicamentos recolectaron en el Hospital Escalante Pradilla durante la campaña de recolección que realizó la farmacia del Centro Médico el lunes 13 de junio. Muchos de los medicamentos que entregaron los usuarios fue por vencimientos y algunos de ellos hasta con cinco años de expirados. De acuerdo con Isai Ramos, técnico en farmacia del nosocomio, muchas veces acumulan los mismos y es en campañas como estas donde los entregan. Medicamentos supervencidos y así mismo medicamentos tal que pacientes como tal vez se han fallecido entonces devuelven sus medicamentos crónicos y no, la verdad es que se presentaron bastantes, pudieron haber bastantes medicamentos. Al menos en esta semana pudimos haber llenado unas tres cajas de tabletas, antibióticos, de todo tipo de medicamentos, la verdad es que si se presentó bastante, si llenaron bastante. La población va cita si el médico le receta pastillas, en algunos casos no se terminan el tratamiento, dejan prácticamente todo cuando ya se sienten mejor. Esas pastillas, jarabes o inyecciones que no utilizaron los devuelven al centro médico. Estos medicamentos ya no se pueden utilizar, por lo que se guardan en cajas que posteriormente son entregadas para su eliminación. Algunos medicamentos pudimos observar que venían de 2012 a 2013, medicamentos de esa fecha, de ese año y también del año actual, verdad. Eso va, también es porque al presentarse esta campaña la gente se ha promovido, entonces la gente empieza a sacar, por decirlo así, de las casas el montón de pastillas, de medicamentos, entonces lo hicieron llegar acá. ¿Cuáles fueron los medicamentos más comunes que tragaron durante esta campaña? Más comunes fueron los medicamentos como metformina, que es para el azúcar, el versatán, verdad, que es un medicamento que es para la presión, genfibrosilo, se llegó mucho también, calcio, mucho medicamento. Puedo recalcar también que muchas veces se habla que el acetaminofén es el medicamento como el que más se usa, verdad, a nivel nacional, pero el acetaminofén es el que menos se devuelve, es el que más se utiliza. Las personas pueden seguir llevando sus medicamentos tanto al hospital o bien a los EVAIS. Puede traerlos en este momento, verdad, no hay ningún problema, sí, sí, menciono también ahí que no solamente en el hospital lo pueden traer, sino que cada paciente está inscrito a un lugar de atención, verdad, puede ser EVAIS a su lugar que le asignen, también puede traer, si le pertenece al hospital lo trae al hospital, pero si pertenece también a su EVAIS lo puede llevar ahí también, verdad, a su lugar de atención. La campaña tenía como objetivo evitar el acumulamiento de medicamentos con el eventual riesgo de intoxicaciones y la contaminación del ambiente cuando se desechan inadecuadamente.